Televisa presenta Respirarse en este sitio, como usted lo va a ver a través de esta media hora, es remontarse al pasado. Toda la arquitectura que inspira y estamos a un costado de la catedral, sobre la avenida 1 y calle 5. Este es un hotel de verdad, es un hotel de tradición que usted va a conocer a través de las imágenes de Gustavo Orozco. Gracias por estar con nosotros. Las redes sociales aparecen en pantalla para que tú nos sigas. Recuerda que cerca de ti se acerca hasta donde tú quieres y en esta ocasión te presentamos una opción cuando decidas visitar Córdoba por negocio, vacaciones, descanso. Vamos a checar esto que es expresiones. Recuerda que es el espacio en donde tú haces la televisión. Yo me acerco hasta donde tú quieres. Nos vemos por Televisa. Estoy en el Hotel Virreinal, un lugar con mucha historia y de descanso. Ya llegamos al pueblo de Tlilapan. Y es que se encuentra dentro del municipio de Orizaba, Veracruz. Este es un lugar ecoturístico en donde puedes tener un encuentro más cercano con la naturaleza. Aquí también existe un enorme criadero de mojarras en donde tú puedes escogerla y te la guisan a tu gusto. Chaca esto. Para su producción comercial se utilizan estanques donde las truchas y mojarras se dividen por tamaños, ya que las hembras generan óvulos en proporción a su peso y cada estanque contiene un número elevado de estas. La trucha más común es la llamada arcoiris y su forma es alargada y estrecha en los costados, mientras que la mojarra es de forma ligeramente ovalada y es muy comprimida en los laterales. Este lugar está lleno de magia, porque como se podrán dar cuenta a mis espaldas hay un hermoso manantial. ¡Suscríbete al canal! Al llegar al término del bello manantial de Tlilapan, se unen con las aguas del río Matzinga. Hemos llegado al final de este recorrido y espero que vengas a visitar el pueblo de Tlilapan. Esto fue Tolisteando, donde te mostramos los lugares que no sabías que existían en Veracruz. Agradezco a mis compañeros de expresiones y yo sigo en este restaurante y tabaquería dentro del Hotel Virreinal, un delicioso café, probar algunos de sus platillos exquisitos, una tradición venir a desayunar a este lugar con la familia. No hay que perderse de la oportunidad y de contemplar estos muros, este edificio que tiene mucha historia. Vamos a un corte comercial, pero regresamos. Recuerda, el Hotel Virreinal, una tradición de las familias cordobesas. ¡Suscríbete al canal!